La feria regional más esperada de México ha llegado Feria de San Luis de la Paz, Guanajuato El fruto jodiciado Muy difícil en la vida fue el poderme superar Trabajé de sol a sol en tierras de culiata ¡Será espectacular! Yo no tenía nada y mire en donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas al trabajo Le eche ganas, yo soy gente de accionar Nunca es demasiado tarde, sé más positivo Márcale inmediatamente que ella está consciente que hoy quiero contigo Yo soy tu conciencia y esto es un error Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido ¡Oh, oh, oh!